existen muchos tipos de empresas individuales familiares pequeñas grandes las que ofertan un producto y las que ofrecen un servicio o una experiencia pero todas tienen algo en común la cámara de comercio de madrid la entidad formada por y para las empresas que siempre mira por ti porque sea cual sea tu negocio aquí tienes una herramienta de desarrollo diálogo y participación capaz de adaptarse a ti para ofrecerte las soluciones más personalizadas por eso tus objetivos son los nuestros nos enfocamos en impulsar tu talento tu proyección internacional y el desarrollo de tu empresa a través de la innovación así nos aseguramos de que tus ideas vean la luz aportamos nuevas perspectivas a la transformación digital y favorecemos el entendimiento apostando siempre por la calidad y si necesitas espacio para presentaciones networking o eventos te lo proporcionamos además a través del club cámara disfrutarás de ventajas exclusivas y permanecemos siempre cerca de ti para juntos llegar más lejos ahora descubre todo lo que tu empresa puede conseguir y tu mejor herramienta para lograrlo cámara de comercio de madrid mucho más que negocios